Bueno, lección de observación en la retama amarilla, ¿vale? El otro día os enseñé un short, mostrándose el pulgón específico, tacatá, tacatá. Bueno, os voy a enseñar cosas de esta retama para que veáis como este pulgón que está, bueno, no hay más que verlo, no sé si lo observáis, ¿veis todos esos tallos llenos de pulgón? Bueno, os voy a enseñar lo que hay en ella. Bueno, este amiguito que veis aquí, lo conocéis bien, es una mariquita, cocina de set de puntata, y bueno, ¿por qué está por aquí? Pues porque aquí hay pulgón por todos lados en la retama. ¿Y qué está haciendo? Pues buscándolo, ahí va, tiqui, 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 y bueno, se lo come. También estoy viendo una panderola aquí, que es que la tengo por todos lados, vamos a cogerla, y bueno, no se le ve, siempre que las veo fuera, tengo la esperanza de que estén parasitadas, esta no lo está, pero bueno, por ahí os he enseñado, pues eso, una mariquita. Bueno, ahí veis, ese puntito rojo que está sobre el pulgón, pues bueno, un acabo del terciopelo parasitándolo. Y nos vamos aquí, que veis que hay un montón de pulgón, aquí veis esta, esta larva tan gordita, bueno, yo pienso que es una larva de Upes colorá y tiene pinta, que bueno, pues que también se ha puesto así gordita, porque está a punto de hacer pupa para ser un adulto, un sírfido. Y bueno, por ahí detrás, no sé si apreciáis esos rojitos, es una filoleta, espero que la filoleta os lo voy a enseñar mejor. Pero lo que quería enseñaros es esta larva de sírfido, que también está aquí, en la recama amarilla, pues tan, zampando. Bueno, esto lo habéis visto muchas veces en el canal, de la filoleta afidimiza, la larva de mosquito cecidómido, también depredador de este pulgón y de todos los pulgones que puedan encontrarse por su camino. Con la lupa se ve mucho mejor, veis, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete huevos, si voy subiendo, ahí tenemos otro huevo y otro huevo, bueno, ya sabéis, bueno, y aquí arriba también se ven, ¿eh? Ahí arriba veis otro. Bueno, fijaos lo curioso, los huevos de la crisopa verde, siempre tienen este hilillo y luego están ahí colgando. Cuando emerjan, pues nada, siempre los ponen cerca de focos de pulgón, que aquí podéis ver el pulgón. Y bueno, una vez que salgan, pues ya tienen su alimento y su supervivencia. También, como podéis ver, vamos a ver hormigas pastoreando este pulgón. ¿Me molestan? Pues no. ¿Por qué? Porque es un pulgón específico de la retama y me interesa que lo propaguen en ella, pues para traer auxiliares, no por otra cosa. ¿Que lo van a defender? Sí. Pero que también os digo que no me molesta que estén en la retama, pues también. Bueno, mirad qué maravilla, ahí podéis ver un huevo de sílfido y al lado una larva de sílfido, a la derecha del huevo, de ese granito de arroz blanco. Pero, si yo voy siguiendo, subiendo por aquí, vais a ver, no sé si lo apreciáis, ahí ese pulgón. Ahí hay una crisopa. Bueno, fijaos ahí que bien se ve el pulgón, cómo tira la melaza. Y bueno, ahí lo tenéis. Una crisopa también comiendo pulgón. ¡Qué maravilla, eh! Lo que os estoy enseñando hoy, os estoy enseñando un montón de auxiliares en esta retama. ¡Ojito, eh! Bueno, llevaba tiempo sin enseñaros. Bueno, sí que os voy enseñando, pero así tan... En una sola planta, tantas cosas, llevaba tiempo. Es que la retama amarilla, la retama esfalocarpa, es una planta muy interesante en la zona mediterránea. ¿Por qué? Es arbustiva, es una leguminosa, recordarlo con todo lo que implica las leguminosas. Y luego es que tiene ese pulgón específico. Puede entrar la fifabae. A mí la fifabae no me molesta porque no tengo... Bueno, tengo abonos verdes en alguna ocasión, pero no me molestan para cultivar el pimiento, ¿no? Cuando estoy en temporada. En rotación sí, pero bueno, también me da igual, porque al final son rotaciones que, bueno, que se quedan ahí en abonos verdes. Y me interesa que haya pulgón también, pues, para traer auxiliares. Y bueno, que hoy enseñaros eso, que hoy enseñaros que hay hormigas, que hay mariquitas, que hay ácaros, parasitoides, que hay crisopas, que hay sírfidos, y que, bueno, que es una maravilla esta planta tenerla en nuestros agroecosistemas. Así que, entomopáticos, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo, y decirme en los comentarios qué os parece este tipo de vídeo, y os enseño bastante saber el control biológico y entender lo que vemos en una planta.